La Fiscalía judicializó a 10 presuntos integrantes de la banda a los cirujanos por presuntos de corredores humanos con cocaína líquida hacia Europa. Mujeres jóvenes eran convencidas para llevar la droga en prótesis en sus senos y piernas con el fin de entregarla en España. La Fiscalía, con apoyo de la 3ª Brigada y el Ejército Nacional, logró la captura de los investigados en Cali y Nervi. Al acoger los confinantes argumentos de la Fiscalía durante las evidencias concentradas, el juez 26, Penal de Control de Garantía de Cali y Valle, impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de 10 presuntos integrantes de una red internacional de tráfico de supefacientes conocida como los cirujanos, que enviaba cocaína líquida hacia Europa a través de las denominadas mulas o correos humanos. De acuerdo a la investigación, cuyo origen fue la información aportada por una fuente humana, los servidores del cuerpo técnico de investigación lograron establecer que varias personas que tendrían roles específicos dentro de la organización criminal se habían concertado desde hace 3 años, aproximadamente con el propósito de enviar cocaína a Europa en la modalidad de correos humanos específicamente a Madrid, España, saliendo por los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón de Palmira y el Dorado de Bogotá. Con base en el recaudo de evidencias y el material probatorio, se evidenció que dos personas tituladas al sector de la salud al parecer hacían parte de esta banda delincuencial y serían quienes se encargaban de intervenir únicamente a las mujeres reclutadas para transportar la droga. Se conoció que tales procedimientos se realizaban en quirófanos improvisados, en habitaciones de moteles o aparte estudios, que rentaban por días hasta que la recuperación de las víctimas se efectuara, y las cuales se les implantaban prótesis que contenían cocaína líquida en senos y piernas. Un miembro de la estructura criminal perfilaba y reclutaba a las mujeres que serían cargadas con la droga ofreciéndoles oportunidades laborales en España. Las víctimas eran enviadas en vuelos comerciales a Madrid, donde les eran extraídas las prótesis con el alcalode e igualmente en quirófanos improvisados en esta ciudad. Asimismo, en el desarrollo de la indagación, que contó con labores de vigilancia y seguimiento a personas, además de la interceptación de teléfonos celulares, se muestra de ser que una instrumentadora quirúrgica, quien laboraba en un hospital de la ciudad de Cali, al parecer también participaba en las citadas cirugías. Además de un hombre que se había hecho pasar por médico no titulado, también ejercía dicha labor, y quien en los últimos días se encontraba laborando como médico general en un reconocido hospital de la ciudad de Medellín. Ante el juez de control de garantías, el ente acusado les imputó los cargos a los 10 investigados por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y al cual no se ha llamado. Los cobijados con la medida judicial se desconocen con los alias del viejo, el abogado, Felipe, el doctor, Maya, Tefa, Lamalle, entre otros. Estas personas fueron capturadas el pasado 25 de noviembre durante operativos conjuntos realizados por servidores del cuerpo técnico, investigación y unidad de la 3ª División del Ejército Nacional mediante órdenes judiciales.